¡Boli! ¡Boli! ¡Boli helado Juanito! ¡Los más divertidos que encontrarás! ¡Boli! ¡Boli helado Juanito! ¡No hay que ser delicioso boli helado de yogur Juanito! ¡Lleva a ti! ¡Lleva a ser su boli helado de yogur Juanito! ¡Tres boli helados por cinco boli helados! ¡Delicioso! ¡Ya se acaban! ¡Ya se acaban! ¡Ya se acaban los últimos boli helados de yogur Juanito! ¡Tres boli helados por cinco boli helados! ¡Aprovechas la gran producción que te brinda el cruz a Juanito! ¡Boli! ¡Boli! ¡Boli helado Juanito! ¡Los más divertidos que encontrarás! ¡Boli! ¡Boli! ¡Boli helado Juanito! ¡Los desearás en todo lugar!